Se puede estimar que podría ser la causa de grooming por la proximidad de la sanción de la ley, de reformas al artículo 131 que incorporó a la figura conocida con el anglicismo grooming y la fecha de convicción del hecho que es de los primeros días del mes de enero del 2014. Fines de 2013, se sancionó la ley, principio de 2014, primeros días, se registró el hecho que derivó en la aprehensión de José María Faroni por el delito del artículo 131 conocido comúnmente como grooming, que significa básicamente, la traducción literal sería así, calamiento o preparación mediante redes sociales de un menor de edad, de un niño o un joven, con la finalidad de cometer delitos contra identidad sexual. Concretamente captar a través de las redes sociales la atención de menores de edad, de alguna manera extorsionarlos con alguna información o fotografías o videos que pudieran haber pasado por esa vía y con ese mecanismo lograr el resultado que pretende que es cometer delitos sexual. En esa oportunidad, digamos, la situación comenzó en Bahía Blanca y terminó en un encuentro con Anel Suárez. Así es, la situación, el contacto, la red que se utilizó fue Facebook y a través de Facebook se estableció contacto con dos usuarios a los que podemos presumir, el imputado conocería de otro lugar. Y es por eso que los contacta a través de la red social. Concretamente a uno de ellos, al otro lo contacta a través de su amigo. Y después terminan con un encuentro en un hotel en Cono del Suárez. Y lo que surge de los mails, de los mensajes de texto, también de los teléfonos, es una cita pactada en un hotel de la localidad de Cono del Suárez, momento en el que arriba la policía, luego documentar las actuaciones, esto es, las impresiones de las conversaciones de chat, que fueron advertidas por los padres, vale decirlo, padres que estuvieron atentos a este punto, y gracias a ellos se logró la prevención de esta persona. ¿Por qué tanto tiempo para determinar si se va a juicio, qué tipo de juicio? La causa estaba en condiciones de ser oído a juicio hace unos 7 u 8 meses atrás, sucede que había una pericia informática, se secuestraron del domicilio del imputado 6 equipos, entre Notebook, Netbook y PC, que fueron periciados, no se obtuvo ningún resultado que sume ni reste a lo ya determinado, pero en definitiva se demoró por esa razón. ¿Y qué posibilidades de juicio o alternativas hay con respecto a este caso? La posibilidad, en este momento la defensa ha solicitado lo que se denomina suspensión de juicio a prueba, esta fiscalía se opuso a la suspensión de juicio a prueba por entender que no sería una posibilidad aceptable en tanto estar en juego derechos del niño, según convenciones internacionales y según la propia Constitución Nacional, y la otra salida sería el juicio abreviado o finalmente también el juicio oral. Esas son las 3 salidas posibles. ¿Y el tiempo para que se llegue a una determinación? En breve, en breve, por lo menos en cuanto a la salida, es decir, en cuanto al juicio abreviado, juicio oral y público, juicio abreviado, en unos días.